Cumbia Kids A veces pienso que tu vas a enloquecerme Cuando comienzas a gritar frente a la gente Si no te cumplo tus caprichos Dios me libre Que te aguanta, que te entiende, que te calla, que me salva Por favor Por favor Por favor No te gusto la fiesta porque mis amigos Ya te conocen y no van a estar contigo Porque ellos saben que después del primer trago Que te aguanta, que te entiende, que te calla, que me salva Por favor Por favor Por favor Por favor Yo no sé Que es lo que tengo que hacer Porque tú Que entiendes todo al revés Yo no sé Que es lo que tengo que hacer Porque yo No puedo ser contigo Pienso que esto es como un castigo Tú hablas sin parar y sin tener ningún sentido Yo no sé lo que voy a hacer contigo Sé ya lo que sé ya que lo tienes merecido A mi familia te la pasas criticando Porque hace mucho que no van a visitarnos Lo que no sabes es que ellos ya no vienen Porque todo lo que haces es hablar, hablar y hablar Sintonizó 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 A veces pienso que tú vas a enloquecerme Cuando comienzas a gritar frente a la gente Si no te cumplo a tus caprichos Dios me libre Que te aguanta Que te entiende Que te calla Que me salva Por favor Por favor Yo no sé Que es lo que tengo que hacer Porque tú Entiendes todo al revés Yo no sé Que es lo que tengo que hacer Porque yo No puedo ser contigo Me dice que no tienes solución Me pide que te deje por favor Ya dice que eres una maldición Eso dice tus hermanos Que no puedo decir yo Yo no sé Que es lo que tengo que hacer Porque tú Entiendes todo al revés Yo no sé Que es lo que tengo que hacer Porque yo No puedo ser contigo Ay, ay, ay Ya cállate por Dios No me molestes más Por favor Yo no sé Que es lo que tengo que hacer Porque tú Que te entiendes todo al revés Yo no puedo ser contigo No sé Que es lo que tengo que hacer Yo no encuentro la manera De decirte lo que siento Que tengo miedo Por cierto Que de momento estoy muriendo Yo voy Siempre detrás de ti Para ver si tú al fin Te picarías Y me rompo tu camino Para que tú estés conmigo Más lo tengo decidido Voy a ser más que tu amigo Ya te lo tengo advertido No tengo bien decidido Yo te voy a enamorar Conmigo tú vas a estar Y no quieras disimularlo Si en mí también has pensado Vente conmigo Que yo quiero estar contigo Mi dulce niño Tú me fascinas Por tu sonrisa Por tu mirada Mi mirada Mi dulce niño Tú eres mi vida Contigo niña Quiero pasarle mi vida Yo sé que eres tú La niña ideal La que me tiene mal Con la que quiero estar Y todo lo que pido Si quieres ser atrevido Es que tú vengas conmigo Por favor eso te digo Verte así No sé que está de mí Para poder decir Lo que siento por ti Te juro que te quiero Que tengo un amor sincero Y que yo me desespero Por alguno de tus versos Ya te lo tengo advertido No tengo bien decidido Yo te voy a enamorar Conmigo tú vas a estar No quieras disimularlo Si en mí también has pensado Si en mí también has pensado Vente conmigo Que yo quiero estar contigo Mi dulce niño Tú me fascinas Por tu sonrisa Por tu mirada Mi dulce niña Mi dulce niña Tú eres mi vida Contigo niña Quiero pasar los días Ya te lo tengo advertido No tengo bien decidido Yo te voy a enamorar Conmigo tú vas a estar Y no quieras disimularlo Si en mí también has pensado Vente conmigo Que yo quiero estar contigo Mi dulce niña Tú me fascinas Por tu sonrisa Por tu mirada Mi dulce niña Tú eres mi vida Contigo niña Quiero pasar los días Mi dulce niña Tú me fascinas Por tu sonrisa Por tu mirada Tanto negro De tu ritmo sensual Nadie Se tiene recetado Todos Vamos a bailar Siento Algo que me mueve El ritmo Que me hace bailar Todos Todos Su pareja Todos Vamos a gozar Baila Baila Esta cumbia Mueve Mueve la pintura Todos Las manos De alto Y grite Grito Mueve la pintura Baila Baila Esta cumbia Un ritmo Ritmo Sin igual Nadie Se quede sentado Todos Vamos a bailar Baila Baila Esta cumbia Un ritmo Ritmo Sin igual Nadie Se quede sentado Todos Vamos a bailar Siento Algo Que me mueve Un ritmo Que me hace bailar Todos Su pareja Todos Vamos a gozar Baila Baila Esta cumbia Mueve Mueve La pintura Todos Las manos De alto Y grite Grite Con la pintura Baila 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 Esta cumbia Un ritmo Ritmo Sin igual Nadie Se quede sentado Todos Vamos a bailar Baila Baila Esta cumbia Un ritmo Ritmo Sin igual Nadie Se quede sentado Todos Vamos a bailar Cumbia 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 Baila Baila Salina Baila Salina Baila Salina Baila 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 Esta cumbia Un ritmo Se quede sentado Baila 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 Nusa Baila 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 No sé cómo se atreven a vestirse de esa forma y salir así Enlistean pues todas las mujeres de las series by the fun Hey, pa'l, fuiste en Pachuco, también, bien regañaba Hey, pa'l, bailaba, estudia, bien, 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 recordando Hey, pa'l, fuiste en Pachuco, también, bien, 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 bien Hey, pa'l, fuiste en Pachuco, también, bien, 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 Yo recuerdo mi generación era decente, muy formal ¡Ey! ¡Pam! Fuiste Pachuco, también te regañaba ¡Ey! ¡Pam! Bailaba, estudiaba, tenés que recordar ¡Pachuco! ¡Carnales! ¡Canzales! ¡Pacos logros! ¡Esta es nuestra rola! ¡Vamos a cantar! ¡Curubop, curubop! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! ¡Cantar! 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 ¡Pam! Fuiste Pachuco, también te regañaba ¡Ey! ¡Pam! Bailaba, estudiaba, tenés que recordar ¡Param! ¡Cantar! Voy por la calle de la mano, platicando con mi amor Y voy recordando cosas serias que me pueden suceder Pues ya me preguntan que hasta cuándo nos iremos a casar Y yo te contesto que soy pobre, que me tiene que esperar No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer, pero si no puedes ni modo que hacer No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer, pero si no puedes ni modo que hacer Es el silencio original, mad boy, un de kings con el ritmo original Muévete, muévete con el ritmo que hago para que originate Juan Gabriel Necesito dinero para decirte lo que quiero, yo soy el mero mero cumbia pero sin cao Sin cero billetes pero con corazón de acero, con el ritmo suficiente pa' mover el mundo entero Con el ritmo que yo traigo a mirar, con el ritmo y el sonido a mirar Por eso yo sigo y te domina, para que te sientas y domina Yo sé que a mi lado tú te sientes, pero mucho, muy feliz Y sé que al decirte que soy pobre, no vuelves a sonreír Que va, que va, que va, que va, que va No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer, pero si no puedes ni modo que hacer No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer, pero si no puedes ni modo que hacer Este es el sonido del barrio para el barrio, con la quincea y el gasiliento que te canta para ti Esa linda melodía que es toda una fantasía, para llena de alegría, yo de ti con corazón Cuando jazamente me desparmo a la piel, que eres Mr. King del Microsoft No tengo dinero, 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 pero es grande el corazón Con dinero baila el perro, pero baila más y mejor con mi canción Porque bailes con dinero, sale muy barato Yo no tengo dinero, ojalá lo tengas tú No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer, pero si no puedes ni modo que hacer Que yo no tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer, pero si no puedes ni modo que hacer El jueves, puerite, parece que el calor me da de mar Tu seripo, te quiere, puere, puerite, espera, infaciente, espera, toma en tu calor, mamá Juego, Juego, Juego Juego, Juego, Juego 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 Tu es Mikelino Jordino en el micrófono Diendo un permiso, un segundito para la chica sexy Esto va especialmente para ti ¡Chica sexy! ¡Chica sexy! No, pero calladito de una vez improvisado con esta chica Me estoy copiando el ojo, me está matando Y ya estoy alcanzando un rato ¡Ay, ay! Y sigo alcanzando y sigo lladiendo Mira, 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 ya me estoy entreteniendo Porque hoy es lo que siento, sí ¡Chica sigue lladiendo! ¡Gracias! 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 Esta linda es que tú quieres sobre todo Mami, mami, yo te vengo a decir De todas las citas a quien quiero es a ti Te dije Te quiero a ti Te quiero a ti Amor, no me digas adiós No te vayas No lejes que todo se termine así Recuerda la vida que un día soy de amor Recuerda que yo voy a hacerte feliz Te quiero, te quiero mi amor, no te vayas Porque no ves que yo te necesito aquí Te quiero, te quiero con toda mi alma Te quiero conmigo, no te me puedes ir Te quiero a ti ¿Por qué no comenzamos de nuevo? Te quiero a ti Por favor no me dejes solito Te quiero a ti Aquí estoy para toda la vida Te quiero a ti Te quiero a ti Amor, no me digas que ya no me quieres Porque ese desprecio me duele tanto a mí Si mi ganero decides perdonarme Yo sé que podré hacerte muy feliz Te quiero, te quiero, te quiero mi amor, no te vayas Que no ves que yo te necesito aquí Te quiero, te quiero con toda mi alma Pero conmigo, no te vayas Te quiero, te quiero, te quiero conmigo, no te vayas Te quiero, te quiero a ti ¿Por qué no comenzamos de nuevo? Te quiero a ti Por favor no me dejes solito Te quiero a ti Aquí estoy para toda la vida Te quiero a ti Amor, no me digas adiós, no te vayas No dejes que todo se termine así Recuerda la vida que un día soñamos Recuerda que yo voy a serte feliz Te quiero, te quiero, mi amor, no te vayas Que no ves que yo te necesito aquí Te quiero, te quiero con toda mi alma Pero conmigo, ¿qué me puedes ir? Te quiero aquí ¿Por qué no comenzamos de nuevo? Te quiero aquí Por favor no me dejes solito Te quiero aquí Aquí estoy Yo vuelvo a recibirte Y ya te ves a pedir Y ya estoy bien atormentada Por no estar junto a mí ¿Por qué me quieres? ¿Por qué me crees? Que yo borre el pasado Como si nunca pasó Y que te dé mi perdón Y que te libre de tus penas Que te dé mi perdón Porque te quiero Porque te quiero Lo siento Pero estás en un error Tú fuiste mala con mi corazón Y ahora vienes a buscarte Amarte 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 Y ya fuiste todo para mí Y ahora vienes a buscarme Amarte 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 Y ya fuiste todo para mí Y ahora no puedo ni verte Y ahora no puedo ni verte Ni verte Ni verte Y ya fuiste mala con mi corazón Y ahora vienes a buscarme Amarte 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 Y ya fuiste todo para mí Tuve entre mis manos el cielo Y lo dejé escapar Tan solo era decir que te quiero Pero no pude hablar Lo siento Diste tanto amor en tus besos En cada despertar Y puede que te cueste creerlo No supe cómo amar Lo siento Y la verdad al respirar Me vuelve a soledad Y miro atrás y tú te vas Y empiezas a olvidar Y si es tarde para hablar Para volver atrás Volver a comenzar Dime Amor es como el tuyo ¿Quién lo da? Dime cómo volar Si eras cristalas mi viento Amor es como el tuyo ¿Quién lo da? Si eres tú ¿Quién me dio Toda su alma en un beso? Amor es como el tuyo ¿Quién lo da? Si eres tú ¿Quién colgó Las estrellas en mi cielo? Dime cómo voy a ser Si no puedo olvidar Un amor como el que tú supiste dar Lo que duele más al mirarte No es que te vas a ir Es que se me hizo tan tarde Para poder decir te quiero Y la verdad al respirar Me huele a soledad Y miro atrás Y tú te vas Y empiezas a olvidar Y si es tarde para hablar Para volver atrás Volver a comenzar Dime Amor es como el tuyo ¿Quién lo da? Dime cómo volar Si eres cristal Es mi viento Amor es como el tuyo ¿Quién lo da? Si eres tú ¿Quién me dio Toda su alma en un beso? Amor es como el tuyo ¿Quién lo da? Si eres tú ¿Quién colgó Las estrellas en mi cielo? Dime cómo voy a ser Si no puedo olvidar Un amor como el que tú Supiste dar Y si es tarde para hablar Para volver atrás Volver a comenzar Dime Amor es como el tuyo ¿Quién lo da? Dime cómo volar Si eres cristal Es mi viento Amor es como el tuyo ¿Quién lo da? Si eres tú ¿Quién me dio Toda su alma en un beso? Amor es como el tuyo ¿Quién lo da? Si eres tú ¿Quién colgó Las estrellas en mi cielo? Mejor Ya son las tres de la mañana Y no me duermos Todo parece sofocarme en este infierno Tantas imágenes que tengo de tu cuerpo Me quitan el sueño No puedo creer Mi cuerpo pide más de ti De tus secretos Es por mi instinto animal Que va sin freno Pero las horas que se van Y solo siento Que voy a estrellar Si es que yo no te tengo Síndeme Haga fuego Mis ansias Mis deseos Ya pérdeme el respeto Ven a mí Pérdeme Mi cuerpo Con toda mi poder Con toda la locura Que hay en ti Y si no puedo dormir Me mata el sueño Porque no vienes aquí Me mata el sueño Dámeme lo que quiero de ti Me mata el sueño Que no me dejas dormir Me mata el sueño Y cuantas noches pasaré aquí sin verte Y cuantas veces despertar por no tenerte Y cuantas veces veré Sol aparecerte Sin que tú te enteres Que en mi cuerpo Mi cuerpo pide más de ti De tus secretos Es por mi instinto animal Que va sin freno Pero las horas que se van Y solo siento Que voy a estrellar Si es que yo no te tengo Haga fuego Mis ansias Mis deseos Ya pérdeme el respeto Ven a mí Pérdeme Mi cuerpo Con toda mi poder Con toda la locura Que hay en ti Y si no puedo dormir Me mata el sueño A quien no vienes aquí Me mata el sueño Dámeme lo que quiero de ti Me mata el sueño Que no me dejas dormir Me mata el sueño Uy, ya pérdeme el respeto Ya pérdeme el respeto De la nariz Me mata el sueño Me mata el sueño Me mata el sueño Al saber que no me mata el sueño Al saber que no me amaba Este engaño no esperaba ¿Qué manera de sufrir? ¿Qué manera de sufrir? Tráiganme el sueño Tráiganme auxilio Esta es una emergencia Mi corazón Me destrozaron Vengan a darle la mano A este pobre acabado Vengan a consólame Tal vez podrán rescatarme Siento que estoy en el último De mis respiros Cruel y tramposa Infiel mentirosa Así resultó No Sin importar Le ha matado mi corazón Tanto cariño le al mundo Y me dejó morribundo Creo que veo Que se abren las puertas del cielo Me estoy muriendo Como un perro abandonado Mi corazón envenenado Ya casi deja de latir Me estoy muriendo Al saber que no me amaba Este engaño no esperaba ¿Qué manera de sufrir? Hoy te ríes Pero mañana Pagarás Ingrata Cruel y tramposa Infiel y mentirosa Así resultó No Sin importar Le ha matado Mi corazón Envenenado Un tonto cariño En el mundo Y me dejó moribundo Creo que veo Que se abren las puertas del cielo Me estoy muriendo Como un perro abandonado Mi corazón Envenenado Ya casi deja de latir Me estoy muriendo A saber que no me amaba Este engaño Este engaño no esperaba Qué manera de sufrir Yo no sabía lo que es el dolor Entre nosotros todo era amor En nuestra casa Eras la luz Del día Cada mañana Vas aquí Cada momento Yo era feliz Nunca pensaba Que esto se acabaría Tan injusto Ha sido el cielo Por no llevarme a mí Por no llevarme a mí Tan injusta Fue la vida Por engañarme así Llévaname a mí Llévaname a mí Tiempo Tiempo Déjame verla Como la recuerdo En un sueño Tiempo No me separes Ni un solo momento Llévaname a mí Tiempo Tiempo Todo daría Por verla de nuevo Yo te pido Tiempo Tú la arrancaste Y te la llevaste De mí Yo no sabía lo que era sufrir No conocía la soledad Hoy solamente Hoy solamente Tengo tristeza Y miedo No tengo fuerzas Para aceptar Me sobran lágrimas Para llorar Ahora yo vivo Tan solo De tu recuerdo De tu recuerdo Tan injusto Ha sido el cielo Por no llevarme a mí Por no llevarme a mí Tan injusta Fue la vida Por engañarme así Te voy a encontrar Llévaname a mí Llévaname a mí Llévaname a mí Déjame verla Como la recuerdo En un sueño Llévaname a mí No me separes Ni un solo momento Tiempo Llévaname a mí Llévaname a mí Todo daría Por verla de nuevo Te pido Llévaname a mí Tú la arrancaste Y te la llevaste de mí Tan injusta ha sido el cielo por no llevarme a mí Tan injusta fue la vida por engañarme así Llévanme a mí Tiempo, tiempo Déjame verla como la recuerdo En un sueño, tiempo No me separes ni un solo momento Tiempo, tiempo Todo daría por verla de nuevo Te pido, tiempo Tú la arrancaste y te la llevaste de mí Te pido, tiempo Te pido, tiempo Te pido, tiempo Gracias.